¿Crees que una gran porción de comida siempre es lo mejor? Ten cuidado con las conclusiones apresuradas. Créeme, pronto pensarás muy diferente. Y todo gracias a nuestro desafío. ¿Dónde está la comida? No entiendo nada. ¿Qué es eso? ¡Oh, GitGat, mira! ¡Oh, no! ¡Algo cae encima mío! ¡Cuidado, Emma! ¡Mi cabeza! ¡La barra me golpeó! ¡Qué gran GitGat! Creo que este es mejor que el mío. Ya me imagino cuánto chocolate hay aquí. Tengo que abrirlo y verlo con mis propios ojos. ¡Qué delicioso! Este KitGat me gusta mucho más que el normal. No creo que pueda parar. ¿Qué está pasando aquí? Mari, ese es mi KitGat. Aquí tienes. Te rompí un pedazo. Bueno, gracias. ¡Qué enorme pulpo! El mío tampoco se ve bien. Pero al menos no es tan grande. Es asqueroso de todos modos. Voy a vomitar. Austin, ¿cómo vas a comer eso? No lo sé. Tengo miedo. Empieza tú, Jill. Ya que insistes. Está bien. Lo probaré. Está viscoso y desagradable. Pero tengo que hacerlo. ¿Quién inventó los pulpos? Claramente alguien a quien le gustan los horrores. Lo probé. Ahora quiero lavarme la lengua. Oye, ¿por qué lo tiraste? Tengo suficiente. Dejen de gritar. Yo tengo miedo sin ustedes. ¡Ahora es mi turno! ¡Oh, no! De acuerdo. Lo principal es no entrar en pánico. Ven aquí, criatura veil y viscosa. Deja de sacudir tu pulpo. Solo cómelo. Tengo que pensar en algo. Tengo una idea. Lo empalaré en un pincho. Y voy a asarlo muy bien. ¿Ya no se ve tan aterrador? Este quemador de gas me está ayudando mucho. Tiene mucha potencia. Oye, creo que es demasiado. ¡Oh, no! Se quemó. ¡Ups! No puede ser. Bueno, tengo que comer carbón ahora. Y tampoco hay nada bueno en eso. Muy amargo. No puedo tragarlo. Austin, empieza a comer. Oh, no. Mi pulpo es enorme. Tengo miedo de tocarlo. Deja de quejarte. Si no lo quieres hacer solo, tendremos que ayudarte. ¡Ah, déjenme ir! El pulpo se pegó a mi cara. ¡Ayuda! ¡Qué gracioso! Estoy soñando. Los pimientos enormes existen. Acéptalo, no tuviste suerte. Admito que incluso el pequeño me asusta. Odio lo picante. De acuerdo, tengo que comer. Creo que ya tengo un incendio en la boca. ¡Oh, sí, no me equivoqué! ¡Está muy picante! ¡Mi cerebro está hirviendo! No te ves muy bien. ¡Uf! Ya pasó. Me siento mejor. Emma, tu turno. Gracias por recordármelo. Mari no sé por dónde empezar. Vaya, este pimiento no es fácil de morder. Tengo una idea. Voy a preparar un batido. Tal vez salga delicioso. Solo necesito la licuadora. Y la voy a encender a la potencia más alta. Vaya, se ve muy bien. Es hora de probarlo. Algo me dice que esto no te gustará. Ahora lo sabremos, Mari. Por ahora nada mal. ¡Oh, no! Ahora habrá un incendio aquí. No te preocupes. Estoy bien. No estoy nerviosa. Bueno, solo un poco. Me estás arrojando llamas a la cara. ¡Detente! Listo. Me siento mejor. Me desahogué. Gracias. Qué incómodo. Sí, eso creo. Finalmente algo delicioso. Y es un paquete enorme de nerds. Yo tengo el promedio. También es muy bueno. Esta vez yo soy la perdedora. ¿Por qué todo lo mejor fue para ustedes? Puedes empezar. Gracias. Al menos una ventaja. Qué pena que solo sea un caramelo. Es tan pequeño. Como un diente. Voy a tratar de disfrutarlo. Muy ácido. Me gusta. Ahora es mi turno. All right, all right, all right. Ya estaba esperando este momento. Tengo que abrirlos primero. Ni siquiera sé por dónde empezar. Con el rosa o el púrpura. ¿Para qué elegir? Abriré los dos. Tengo que verterlos sobre la mesa. Se ve muy apetitoso. Es hora de probar esto. Los dulces son tan pequeños que ni siquiera puedo atraparlos. Se escapan de mi mano. Tengo una idea. Tengo que babear mi dedo. Entonces se pegarán fácilmente. Funciona. Finalmente puedo probarlos. Agridulce y dulce al mismo tiempo. Súper. Lameré toda la mano a la vez. Eso se ve asqueroso. Pero puedo comer un montón de dulces a la vez. Miren lo delicioso que es esto. Tengo una palma entera. ¿Cuándo terminará esto? Oh, vaya. Los dulces son tan geniales. Tengo que comerlos todos a la vez. Qué sensación tan extraña. No puedo describirlo con palabras. Se ve increíble. Tienes que sentirlo por ti misma, Jill. Encantada. Miren cuántos dulces hay aquí. Vaya, solo puedo soñar con eso. Voy a necesitar un sorbete. Para comerlos más rápido. Como una aspiradora. Genial, ¿verdad? Vaya, qué sensación. Realmente no puedo describirla con palabras. Pero estoy mareada. No puedo controlarlo. Hagan algo. Qué pesadilla. Vaya, esa fue divertido. Como si estuviera montando una montaña rusa. Guau, qué enorme lata de Pringles. Yo tengo una pequeña, no es justo. Mira. No se pueden comparar. Es cielo y tierra. No molestes, Mari. Yo estoy enojada. Nunca lo entenderás. Emma, mira esto. Voy a darte una clase magistral. Nadie sabe comer patatas fritas tan bien como yo. Lo hiciste genial. Yo también quiero intentarlo. Mira. No es tan fácil con mi porción. Pero puedo manejarlo. Lo hiciste genial. ¡Oh, qué tontita! Caíste en mi trampa. ¿Toc, toc? ¿Hay alguien en casa? Ayúdame, Mari. ¿Dijiste algo? No puedo irte. ¡Me caigo! Ups. Eso fue incómodo. Como puedes ver, la porción no siempre juega un papel decisivo. Lo principal es el sabor. Así que deja que solo tengas tus productos favoritos. Ten un buen día y buen humor. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!